Hola, este video se trata acerca de las restricciones de la residencia, la Green Card, y las visas de trabajo que ha anunciado el presidente Donald Trump. Laura, empezando el 24 de junio año 2020 y terminando el 31 de diciembre año 2020, el presidente Donald Trump lamentablemente ha anunciado limitaciones de la gente que puede pedir su residencia y también visas de trabajo. Quiero hacer un anuncio muy importante. Esto nada más va a aplicar para la gente que está fuera de los Estados Unidos y quiere entrar a este país con su Green Card, su residencia, o a través de una visa de trabajo. Si acaso ya estás adentro de este país, adentro de los Estados Unidos, tienes tu proceso ya corriendo, esto no te afecta. O si acaso quieres empezar tu proceso adentro de los Estados Unidos, ya vives aquí en este país. Esto no te va a afectar. Ahora hay que desempacar esta ley, lo que ocurrió y lo que ha anunciado el presidente Donald Trump. Empezando el 24 de junio año 2020, la gente que quiere pedir su Green Card, su residencia, y está fuera de los Estados Unidos y tiene que ser una cita en el consulado de los Estados Unidos en el extranjero, lamentablemente va a tener su caso congelado por momento hasta la fecha 31 de diciembre año 2020. Hay que hablar de cada categoría de persona, a los ciudadanos americanos que quieren traer a su familia adentro de los Estados Unidos. Si tú eres un ciudadano americano y quieres traer a tu esposa o a tus hijos menos de la edad de 21, esto no te va a afectar. La ley tiene la excepción que te va a dejar traer a tu familia. Si eres ciudadano americano y quieres traer a tu prometida a tu fiancé a través de la K-1, esta ley no te va a afectar. Todavía puedes mover el proceso. Tu caso no está congelado. Tu prometida puede tener una cita en el consulado. Pero hay que hablar de la gente que sí va a tener el efecto. Si eres ciudadano americano y eres más de la edad de 21 y quieres emigrar a tus padres que están afuera en el extranjero, lamentablemente los Estados Unidos no los va a permitir entrar hasta después de la fecha 31 de diciembre año 2020. Si eres ciudadano y quieres pedir a tus hijos más de la edad de 21 que están solteros o casados, esto va a congelar tu proceso. Igual si eres ciudadano americano y quieres pedir a tus hermanos del extranjero, esta ley va a congelar ese proceso. Vamos ahora a hablar acerca de residentes permanentes. Si tú eres un residente permanente y quieres emigrar a tu familia, sea que quieres traer a tus hijos más de la edad de 21 o quizás a tu esposa o esposo o si no a tus hijos menos de la edad de 21, lamento yo mucho anunciando que esta ley no va a permitir la entrada de tu familia hasta después del 31 de diciembre año 2020. Esto es el anuncio. La residencia, la gente que está afuera, este tema se va a congelar y no los van a poder, no van a dejar a esa gente entrar a los Estados Unidos. Quiero repetir nuevamente otra vez en este video, la gente que está dentro de los Estados Unidos no va a ser afectado por esta nueva ley que anunció el presidente Trump. Si tú tienes tu proceso ya corriendo adentro de este país, si acaso quieres empezar tu proceso adentro de este país, no te afecta esta ley. Antes de ir al tema de las visas de trabajo, también quiero decirte algo muy importante. Si tú estás pensando en abrir un caso para emigrar a tu hermano o si no a tus padres o si acaso eres residente y quieres emigrar a tu familia, todavía lo debes hacer. ¿Por qué lo debes hacer? Porque ya sabemos algo. Inmigración es un proceso lento. Yo espero que haya demandas de corte y paren esta ley en implementarse. Pero al mismo tiempo, si acaso hoy en día yo soy residente y quiero meter una petición para traer a mi esposa o si no a mis hijos menos de la edad de 21, el primer paso es meter una petición I-130, la petición familiar. El proceso que toma esa petición para que se apruebe es quizás más de un año. Y entonces, si nos están diciendo que esta ley se va a eliminar después del 31 de diciembre año 2020, ahora lo que quiero decirte es que si acaso tú eres un residente permanente que quiere emigrar a su familia o un ciudadano que quiere emigrar a sus hijos más de 21, a sus padres, a sus hermanos, lo que debes hacer es todavía seguir tu proceso o empezar tu proceso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto es un proceso. El anuncio dice que no van a admitir a la gente adentro de los Estados Unidos hasta después del 31 de diciembre año 2020. Pero actualmente todavía puedes meter tu petición y empezar el proceso. Ya sabes, Laura, que este proceso toma tiempo. Si empezamos nuestro proceso hoy en día, la primera parte, la petición familiar quizás demora un año para que se apruebe. Y si esta ley se va a eliminar para que la gente pueda entrar ya a partir del 31 de diciembre año 2020, pues vale la pena todavía meter esta petición. No se han eliminado estas categorías de preferencia. Un ciudadano americano todavía tiene el derecho de pedir a sus hermanos, a sus hijos más de la edad de 21 y a sus padres que están afuera en el extranjero. No se ha eliminado esas categorías de preferencias, esas visas que están disponibles. Todavía sigue tu caso. Nada más va a poner pausa acerca de dejarlos entrar a los Estados Unidos. Si acaso tú estás adentro de los Estados Unidos, quieres renovar tu green card, tu residencia, aplicar para la ciudadanía o pedir a tu familia, eres ciudadano, no te va a afectar. Esto nada más es para la gente que quiere emigrar por primera vez a través de su familia que está afuera en el extranjero. Quieres traerlos adentro de este país. Ahora, quiero ir al tema de las visas de trabajo. Lamentablemente, lo que ha anunciado el presidente es que va a haber limitaciones acerca de estas visas de trabajo. Igual como la gente que quiere entrar a través de familia, no nos van a dejar entrar hasta la fecha 31 de diciembre, año 2020. Después de esa fecha, estamos hablando con la gente que tiene la visa H1B, H2B, y si es familia de esa gente, H4B. También la visa L, que son de gentes que quizás tienen una posición como gerente de una compañía que igual tiene un sindicato aquí adentro de los Estados Unidos. Si va a poner ese proceso de dejarlos entrar, lo va a poner en pausa. A la gente que quiere entrar con la visa J, la visa acerca de entrenamiento, o quizás de un tipo de estudiante de lenguaje. Eso va a poner un pausa en este proceso, lamento anunciando. Lo que sí vamos a ver es que la gente que tiene una visa acerca como el EB-5, EB-5, normalmente que es muy lucrativo, que uno ocupa una inversión muy grande de dinero, si los van a dejar entrar. Una persona que tiene una habilidad extraordinaria, si los van a dejar entrar. Laura, lo que estamos viendo aquí es política. Esto es muy político de un presidente que está tratando de poner a su base insatisfecho por el hecho que está perdiendo. Está perdiendo muy grande, lamento anunciado, con las muertes del coronavirus. Está perdiendo muy grande con el desempleo que está pasando en los Estados Unidos. Y está perdiendo muy grande con la gente que no va a sus reuniones de campaña. Es política, amigos. Lo que vamos a ver aquí es que ojalá muy pronto esta ley se ponga en pausa y haya una demanda que pare este proceso. Ahogado Narciso, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Nos puede llamar siempre a la oficina. El número de teléfono es 619-717-2233. Tenemos oficinas aquí en San Diego y si acaso no nos alcanzan a venir en persona, entonces podemos tener una videollamada o una llamada por teléfono. Obviamente le damos preferencia a la gente que puede venir aquí, si es por teléfono o videollamada, si tiene un valor esa consulta porque recibimos bastantes llamadas. Bueno amigos, les agradezco bastante que nos vean aquí en este canal de YouTube. Si acaso les gustó este video por la información que dio, no por el anuncio, regálenos un like. También suscríbanse y toquen la campanita para agarrar novedades acerca de este video. Igual si nos ven por Facebook, por favor, comparten este video y también regálenos un like.